Hola a todos y soy Antochel y Udile, bienvenida a otra partida de LoL. Sí, estoy otra vez con Leonard Support por necesidades de la partida. Quería coger otro campeón, pero no ha podido ser. Así que ya sabéis, os digo los equipos, que son estos. Talon Mid, Civil War. No sé si lo he puesto bien. Lo que está diciendo, venga abajo conmigo, sin jet arriba, sin sa jungla. Abajo Sivir con Alistar, Kha'Zix jungla, Boli medio o arriba y Malzahar medio arriba. Kha'Zix empieza en esta azul, así que voy a poner un war aquí antes de nada. Lo voy a poner en la jungla porque puede saltar de ahí aquí. Así que lo pongan los arbustos en brush, que se dicen. Por cierto, hice una guía básica del LoL, los que no lo sapáis. Siempre alerta. Arregla. Vale. O sea, muy básica. Pero puede ayudar a empezar. Además, la hice para eso, para que ayude a la gente a empezar. Bien, así me gusta, no fallando. ¡Eh! Entra para acá. ¡Vámonos! Sabía yo que venía el tío este. ¡Vaya! Pierde, pierde tiempo de farmeo. Cuidado, que no te de... Que no te de... Toma, viaje. Toma. Ahí, ahí, bajando vida. Desbunda al primer álbum. Madre mía. Vale. Ahí está. Tuna. Cuidado. Cuidado. Que Bane de primera... Es muy flojita. No falles. Que lleva Sivir. Una poti todavía, madre mía, que dura. No debo. Vale. 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 Bueno, vamos a aguantar el primer envite. Farmeo 19, 14. No está mal. Mira. 500. Toma ahí. Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. Tira para atrás, tío. Para estar bien, hombre. Algo es algo. Algo es algo. Algo es algo. Y a pillar asistencia Bane, ¿o no? Sí. A pillar asistencia. Dos, dos. No. Va mal. Velocidad de ataque. Que haré Bane. Permaneced en la abacuarta. Hola. Vale. Vale. Me voy. Me voy. Me voy para base. Que mandado fino, ¿eh? Vale. Vale. Vamos a pillar. Lo tengo. Uno de estos. Un par de estas. Y otra de esta. Ese, 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 ese. Eso es lo que era un coraje macho. Yo te protegeré. Todo mi viaje. No debo. No debo. Vale. Ay. Siempre alerta. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pega a Sivir, ¿eh? Pega tela. Madre mía, no te coma eso. Por dios. Vamos, equipo. Farmea. 49, 35. 45. Toma ahí. Ah. El sol siempre sal. Toma ahí. Por dios Corre Buena Buena Mátalo, mátalo Que buena Que buena Me pido una botita Que ya empieza a hacer falta O no O pillo esto mejor Muy, muy buena Esa jugada Me voy haciéndome tanque Que ya sabéis que leona Es para aguantar ahí Lo que le echen Tienen un guard ahí Que buena Hay que hacer Que gaste su habilidad De esquivar O sea, de absorber Para que no pille mana Pero eso va a ser difícil Mátalo Que buena Que buena Que buena, macho De verdad Ahora hay que irse para atrás ¿Ves? Y ha gastado eso Para nada Uy, si te doy Toma Toma Uy, que poco se ha quedado Que poco te has quedado Mucha eso Mucha eso 170 Oh, que buena Que buena Que buena A correr A correr Oh, oh Qué coraje Bueno, no pasa nada Es normal que me muera Vamos a pillar ya la pata Que la cosa Que la cosa se está Poniendo ya tensa Voy a pillar Uno de estos Y otro de estos Buena Ya sabéis Hay que intentar Que no Haya pelea En vuestro equipo Si no se pierde Y no queremos perder Ay, tendría que haberme puesto Toma Muere Che Quieta ahí Ay, que fallao Esa ha sido Buenisima Vale Esto se está Poniendo bastante bien Vamos a darle caña A los bichatos Vale Vamos a correr Voy a poner aquí Un pink No debo Ay, échate para atrás Pa' acá Ole Ostras Ahí me han pillado Ahí me han pillado Nos han pillado a todos Buena Corre Senza No No pasa nada Me pilla la botita Otro de estos ¿Cómo se llama acá arriba? ¿Cómo se ha quedado todo? Escucha eso Se ha quedado nada 14-10 Ah, hemos tenido una mala pelea Pero bueno Ha sido eso que han dicho Nosotros cuatro y ellos cinco Es normal No tener una buena pelea Así El sol Siempre se alza Por aquí Eso Por allí Hay que guardear Mucho Si ha de support Hay que tener una visión del mapa Bastante importante Porque se gana las partidas Así Os lo digo en serio ¿Dónde vas loco? ¿Dónde vas loco? ¿Eh? Aquí está Fuera 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 Todo el mundo Vale A correr ¿Veis? Me estoy haciendo tanque Y esto aguanta lo suyo Que bien Oh, que bien Voy a ir por detrás Pilla ahí Y tú Tu equipo Ha destruido una torreta Antes tendrán que vencer Vencerme Vale No Vámonos Uy, si la ha pillado Resistir y luchar Vale Vámonos Para atrás Es que me compro ahora Tenemos Voy a coger el seque Porque tenemos Tres ADs Y es interesante Y como no está yendo La cosa muy mal Nada más tendría que ir a por La legión antes Ay, no sé Bueno Como esto me sirve También Sí, me sirve igualmente Volcar o Volvar No me acuerdo el nombre Pero bueno Lo habrán entendido Uy, si te pillo Tira para atrás Míralo Míralo Qué bien robado Buena Eso es lo bueno de usar Wards Que los ves Aquí farmeo Extremo Vale Qué buena Qué buena Vamos a poner otro ping Por aquí No lo tienen guardeado No lo tienen guardeado Uníos a mí Uh, sí Toma Por eso es mi lúte Qué buena Cómo se lo he cortado Yeah Vaya Vaya hombre No lo he matado Aquí farmeando un rato Es la única forma Que tengo de ganar Algo de dinero Vale Vale A correr Vamos para allá Fodrake Venga 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 Perfecto Y ahora me abro de abajo No Solo va a ser ella Me pillo la experiencia Ay Y me voy a comprar Sí Y me voy a comprar Esto Mucho eso Qué bien Me falta un objeto Vale Ahora sí Eh, eh, eh Despunta el primer albor Ven Ven, 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 ven Ah Gracias Ay Que poco ha faltado Buena Vale Esto Y esto Y dos Y tres de estos ¿Cuánto va a Vayne? Si hay tres Que buena Y yo me llevo una muerte Vámonos Obvio no por ti Aquí viene el enemigo Toma ya Oh No pasa nada Dame que guarde Voy a guardar Aquí yo Que no me fíe un pelo Ay No me fíe un pelo Yo te protegeré Malce ¿Cómo se llama el otro? Hostia Sin G ¿En serio? Venga Vámonos El sol Siempre se hace Ay No sale bien Pero bueno Conmula la quinesa de Bolivia Es giganteco Venga Uy si te cojo Menos mal que ha saltado Si no salta Me lo llevo No debo Vaya Toma ya Toma padazo Antes tendrán que vencerme Cuidado 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 Yo te protegeré Que me falta Papián Me falta Me faltan 100 Me faltan 100 Me faltan 100 Me faltan 100 Toma ya Venga Vale, me voy para atrás Macho, los warmos parece que los regalan, tío Tarde a la gente menos en pillarse un warmo Me pillo uno de estos Venga, otro dragón de regalo Qué bien Por compro mata esto Ya habré fijado que no me suelo Comprar La piedra nueva esta Venga, iros de ahí Ya la van a liar Ya la van a liar Normal, tío Si es que La cosa es que no sabía la vida que tenía Me ha tomado el viento Ahora En fin Pues nada Pongo uno de estos Free, tío, es que está libre Pues me farmeo todo esto Toma Toma ya Aquí firmeando Like a boss Pilla ahí Dime Go, Michael No debo fallar No debo fallar Por último Eh, ¿qué hice? Toma bien Teto El sol siempre se alta Ay, no puedo poner Pachín Siempre alerta El varón está libre Toma 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 Madre mía Que bebé Lo ha pillado Podríamos haber cogido Por un ya 6 veces ¡Machos! Uy Verá Tú la que van a liar ¡Machos! ¡Machos! ¡Venga! ¡Uy! ¡Que buena! Ya, Barón de Gratis. ¡Uy! A por allá. No vamos a coger a nadie, no. Ha sido muy épico. No la líes. No la líes. No la líes. Che, 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 che. Back, back. ¿En serio tío? No la líneas. No la líneas. Por nada. Muramos. Dale a hombre con la tontería. Vamos a comprar. Que lo último que quiero era morirme. ¿Qué pasa que es? Esto me vendía bastante bien. Armadura, maná, maná... Tu robeta ha sido destruida. Un físico, dos físicos, tres físicos... Me vendía taco de bien esto. Oh, esto todavía. Armadura, maná, resumen de enfriamiento... Uf. Agüita, los objetos. Ay, no puedo pillarlo todavía. Oh, qué coraje. Elegidos del sol. Elegidos del sol. No puedo. No puedo. Elegidos del sol. Elegidos del sol. Vale. O sea, mirarlos, mirarlos. Es que no falla, mancho. Vamos a correr todo el mundo. Venga, acá los tenemos. Toma. Chesh. Buah. Aquí está esto hecho ya, eh. Aquí está esto hecho. Hay un Michael. ¡Uhhh, qué buena! Este está hecho ya, eh. Vamos. No se va a acabar ahora. ¿Qué es Michael? No sé lo que es Michael. Ah, la campana. ¿Qué es la campana? Oh, mola. Dios, qué buena. Jeje, ¿eh? Vale. Pues nada. Espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien. Siento haber repetido campeón, pero no siempre se puede jugar con lo que se quiere. Comentadme lo que queráis. Suscribíos si queréis más vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.